Continuamos en noticias al punto y el ámbito internacional, como siempre nos seguimos y requerimos su compañía, tome su maleta y venga conmigo. Nos vamos específicamente a Perú, donde decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de ingresar a Perú en su ruta de retorno a sus países de origen, según informó la policía de esa nación. Bajo el intenso calor, los migrantes, entre ellos mujeres embarazadas y niños, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y Chaculata en Chile. Medio centenar de policías peruanos formaron un cordón para evitar que los migrantes entraran en el país. La mayoría de ellos han expresado que desean ingresar a Perú para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes, en la frontera con Ecuador, para llegar hasta su país Venezuela. El presidente chino Xi Jinping dijo este día a su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, que el desarrollo de China abrirá nuevas oportunidades para Brasil y el mundo en una reunión de ambos líderes para reforzar sus lazos económicos y diplomáticos. China buscará un desarrollo de alta calidad que acelerará la creación de un nuevo paradigma de desarrollo y promoverá entonces una apertura de alto nivel. Esto abrirá nuevas oportunidades para Brasil y los países de todo el mundo, afirmó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido por medios estatales. Los guardias fronterizos finlandeses presentaron este viernes el proyecto de la futura cortina de hierro que ocupará parte de su inmensa frontera con Rusia de 1,340 kilómetros y que es consecuencia de la guerra de Ucrania. Se trata de la segunda medida contra la amenaza rusa tras el flamante ingreso de ese país, Finlandia, a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. Las autoridades militares invitaron a la prensa a visitar las obras del primer tramo de tres kilómetros en la frontera cerca de Imatra, en el sureste de ese país, días después de que Finlandia ingresara a la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso Sergei Shogu anunció este viernes por sorpresa maniobras de la flota rusa en el Pacífico en pleno acercamiento a China y en medio de tensiones con Occidente. Por orden del presidente Vladimir Putin, Shogu dijo que la flota rusa del Pacífico con base en Vladivostok, en el extremo oriente del país, trabajará en breve en ejercicios de combate en zonas marítimas cercanas y lejanas. Durante estos ejercicios, esa flota se entrenará para repeler ataques aéreos masivos y buscar y destruir submarinos, así como realizar disparos de torpedos, cañones y misiles, dijo el ministro durante una reunión con altos oficiales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para rebajar de 15 a 6 semanas el plazo para abortar en ese estado, horas después de que la Casa Blanca calificara esa medida de extrema y peligrosa. Estamos orgullosos de apoyar la vida y la familia en el estado de Florida, dijo DeSantis, nueva estrella de la derecha estadounidense y posible candidato republicano a la presidencia en el próximo 2024, en un comunicado emitido en la tarde de este día. El gobernador no tardó en firmar un texto aprobado horas antes por la Cámara Baja con 70 votos a favor y 40 en contra una semana después de avanzar en el Senado. Una deportista de élite española que pasó 500 días aislada en una cueva, sin contacto directo con el exterior ni luz natural, salió este viernes a la superficie afirmando que la experiencia había sido excelente e insuperable. Llevo un año y medio sin hablar con nadie, solo conmigo misma, dijo a periodistas Beatriz Flamini tras salir, ayudada por espeleólogos, de una cueva situada a unos 10 kilómetros de Motril, en Andalucía Sur, donde pasó 500 días, 70 metros bajo el suelo. Flamini tenía libros, luz artificial y cámaras para grabar su experiencia, aunque ni teléfono ni instrumentos para controlar el tiempo y estuvo apoyada por un equipo técnico que le dejaba comida en un lugar de la cueva sin tener contacto con ella. Mucho antes de Gutenberg, los coreanos ya conocían la imprenta como atestigua un libro de 1377, conocido como el Jigji, un tesoro histórico que la Biblioteca Nacional de Francia expone en París hasta el próximo 16 de julio. Es el primer impreso hecho a partir de carácteres móviles, metálicos y que se conservan, explicó a Caroline Brandt, comisaria de la exposición. Imprimir la Europa de Gutenberg y conservadora del Departamento de Estampas de Fotografía de esa institución, de la Biblioteca Nacional de Francia. En otras palabras, este manual budista demostraría que los coreanos ya conocían la composición mediante tipos móviles, técnicas seguramente provenientes de China, unos 75 años antes de Gutenberg y su Biblia de 1455. Gutenberg no conocía esta invención coreana, afirma la biblioteca de esa nación. El impresor alemán llegó a la imprenta experimentando a partir de las técnicas en vigor en Europa de esa época. Bueno, mientras tanto, Gutenberg se sigue llevando el galardón por haber inventado la imprenta hace ya bastantes años. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Como siempre, estaremos aquí ya el próximo lunes, llevándoles las informaciones del acontecer nacional e internacional, como siempre, por Luna TV Canal 53. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Tenga buen fin de semana. Tenga buen fin de semana.